Equipo, en serio, les recomiendo silenciarme, voy a decir muchas estupideces y puede que mi voz les desagrade Muy buenas gente duende que será del YouTube, bienvenidos a otro video de Infinite Warfare Y bueno gente, esta vez es un gameplay con la... con el arma Mark II que me salió, la RPR Revenant Mark II Mark II Y bueno, esta partida es la mejor que me han... este inicio es el mejor que me ha salido en todo el día que llevo grabando Aunque es la tercera, es el tercer intento Muy bien, me están matando acá, yo mejor huyo ¡Ey, ey, ey! ¡Uno! ¡Ey! ¡No puede ser! Bueno, a ver, les tiro esto Muy bien, aquí... ven... aquí lo voy a espaldear a este tipo Hola, espero que no me escuches Eh... ¿eh? ¿qué? Eh... me explotó algo y me mató con la... ¿eh? Bueno... ah, que ya entendí que... me disparó ese tipo que creo que tiene un lanza de granadas y... el otro que estaba atrás me disparó con... eh... la NV4 Y hasta se me olvida el nombre de las armas ¡Uy! Bueno, lo mataste... ahí está campeando, estoy segurísimo Cuidado al salir de ahí... si no me ha silenciado todavía, pesate mis advertencias Ah, bueno, gente... eh... les olvido... me olvidé de decirles de... un pequeño detalle que... Por si no se han dado cuenta todavía, estoy grabando mi voz sobre... eh... bueno... no estoy grabando mi voz sobre esto Estoy comentándolo... en... directo, en vivo, mientras estoy jugando Porque, bueno... hoy es San Valentín y... y como no he grabado en 40 años, me dio ganas de hacer esto Eh... bueno... eh... lo que... lo que les decía... eh... San Valentín Y yo como soy bien... bien... soltero, bien feo, no tengo novia... bueno pues... eh... me la paso aquí jugando Y bueno... aquí están campeando Les recomiendo entrar aquí al pabellón... bueno... no entrar al pabellón sin... eh... seguridad total Si no me han silenciado, claro Muy bien... espero que... eh... espero que los haya matado... eh... aparezco acá... justo donde los maté... bueno... donde tiré la granada Eh... muy bien... algo... algo me dice que hay alguien aquí No tengo idea de qué es la misión del equipo de misión en esta partida... pero yo paso A menos de que me lo vuelvan a resaltar ahí... que lo dudo Bueno... tendrán que matarme otra vez... ya... ahí se resalta Eh... consigo un naranja mientras te desliza... es un poco muy fácil Y hasta... en serio es la mejor partida que me ha salido hoy Por cierto actualizaron... cuando prendí el play actualizaron el... el Infinite... una actualización de 2 gigas... de más de 2 gigas... y por lo que he visto sólo han sido... actualización... eh... la actualización... sólo han metido cosas visuales... eh... no metió... yo... hasta llegué a pensar que meterían los emblemas personalizados... que al parecer son más mitos son más un mito como half-life 3 o michael jackson no sé qué es lo que estoy diciendo cuidado ahí ya bueno ya lo mataron bueno esto ya lo que les decía sólo han metido cosas visuales por ejemplo los que quedan de tu equipo están de un azul más intenso en la partida en el lobby de la partida cuando todavía no has entrado y los que están en el equipo enemigo un rojo más intenso que antes era un rojo grisáceo un azul grisáceo pues ahora es un rojo y azul más vivo eso es todo y aparte que ahí se ve que cuando aparezca otra vez la misión del equipo de misión ahí se ve ahí es bueno se resalta el número un número se resalta un número y eso para qué sirve eso para qué sirve perdonen eso no tengo idea no sé no sé yo hubiera preferido definitivamente la personalización de emblemas porque a mí me gusta mucho personalizar mis emblemas aunque sean asquerosos pero me gusta personalizarlo hay bueno casi bueno ganamos ganamos y justo entré cuando estábamos nivelados esta ha sido de la mejor partida que me ha salido hoy aunque es la tercera como ya dije pero hasta ahí no me quejo no me quejo así que bueno gente gracias por ver este vídeo y adiós hasta luego si quieres estar al tanto con las últimas novedades de mi canal te recomiendo que te suscribas si todavía no lo has hecho en el botón rojo de aquí abajo like si te gustó dislike si no te gustó y puedes justificar porque no te gustó en los comentarios y ahora sí hasta pronto adiós